Podríamos seguir hablando, señor Sánchez, de sus socios, ciudadanos, los conocemos perfectamente en Cataluña. Creer que Albert Rivera es Winston Churchill y no Donald Trump se cura en Cataluña. Se lo puedo asegurar. Se cura en Cataluña viendo cómo salen pitando del Parlamento de Cataluña para no condenar el franquismo. Se cura en Cataluña viendo cómo defienden políticas neoliberales. Creer que Ciudadanos es progresista, reformista o de centro le puedo asegurar que se cura en Cataluña.